...de ser en un medio metropolitano, en este caso Infobae, el tema de IOMA para que algo se mueva, un tema que la gente del sub-TIOMA con el Marseguiliano al Frente viene denunciando en el 2011, donde hay por lo menos seis causas penales abiertas. Lo curioso de todo esto es que ni así la gobernación acciona en consecuencia a la necesidad urgente de terminar con el choreo en IOMA. Sí, la verdad que tenés razón. Hemos hablado de este tema nosotros ya anteriormente, porque la verdad que nosotros venimos pidiendo la intervención desde el comienzo del mandato de la gobernadora, porque primero para resguardar un poco, incluso en aquel momento, alguna documentación y algunas cosas que quedaron de la gestión anterior y que, bueno, muy investigada, como vos decís, incluso judicialmente o por lo menos denunciada judicialmente por los gremios, y que lamentablemente ya desde aquel marzo del 2016, cuando insistimos nosotros con la intervención hasta hoy, lamentablemente desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no solo que no se ha hecho absolutamente nada para resolver este problema endógeno que tiene el IOMA, que es la corrupción, sino que además se ha mantenido la matriz de corrupción, pero a la par también se ha mantenido esta situación de que el IOMA no da respuestas. Lamentablemente uno tiene que decir que a la altura de los acontecimientos está claro que la corrupción y la falta de prestación de IOMA están íntimamente asociadas, porque obviamente la plata que se va de IOMA por situaciones de corrupción es la plata que no está para financiar las prótesis o todos los pedidos y todas las prestaciones de salud que necesita tener esta obra social. Entonces llega un momento en que uno, en realidad, dice, bueno, basta, ya acá hay que sentarte y señalar claramente quiénes son responsables y quiénes son responsables también por no haber hecho nada. Ahora, nosotros en marzo de este año, cuando el proyecto perdía Estado Legislativo porque lamentablemente el gobierno no lo quiso debatir, nosotros en la comisión debemos pedir y demás, volvimos a insistir, volvimos a presentarlo para que estuviera en el Estado parlamentario y ahora, en el día de ayer, presentamos un pedido formal para ver si podemos, mejor dicho, exigiendo, pero para ver si el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires acompaña la idea de hacer una sesión especial, juntamos los 11 o 12 legisladores que se necesitan y ahora estamos en espera de que haya una decisión política de ir en serio por transparentar el idioma y hacerlo más eficiente en las prestaciones. Ahora, en este sentido, digamos, el presidente de la Cámara Baja, que es Manuel Mosca, es una persona de línea absolutamente directa con la gobernadora. La gobernadora habla con muy poca gente y en general con sus ministros, se comunica solo a través de Salvai o a través de la Kunza, pero en el caso de Mosca la relación es fluida. ¿Alguna vez dio una respuesta, digamos, en algún entreacto, Mosca, de por qué no pasa nada? Mirá, yo la única respuesta que tuve en general de Cambiemos fue más o menos, diríamos, allá por fines del 2016, cuando ya habíamos presentado el proyecto, y algún legislador del radicalismo me planteó, con un proyecto en mano, digamos, un poco atemperando la intervención, pero sí generando una comisión que investigara fuertemente la corrupción. Y nosotros dijimos que estábamos de acuerdo, pero que nos parecía que a la par de investigar la corrupción, claramente hay que investigarla, hay que denunciarla en el idioma, también había que generar un aspecto de que es que pudiéramos trabajar todos en la mejora de las prestaciones, porque lo que hoy sufren los bonaerenses que tienen el idioma también es el desamparo ante las prestaciones de salud, es decir, cualquier persona del interior de la provincia de Buenos Aires que quiera hacer algo de idioma o que tiene que recibir una prestación de idioma, tiene que primero ir a la delegación de su pueblo, después generalmente a la de la plata, después pedirle o a un político que le dé una mano, o terminar en una acción de amparo, que si la gana el idioma tal vez ni siquiera cumple la sentencia judicial. Entonces nosotros, a la par de la pelea contra la corrupción, queremos claramente que el idioma sea una obra social eficiente como lo fue cuando nació, porque ahora, diríamos, el idioma tiene un proceso de degradación muy fuerte, pero fue una buena medida que se tomó en el momento que por ahí se creó. Bueno, lamentablemente después el radicalismo dio marcha atrás, y una de sus banderas históricas en la provincia de Buenos Aires, que fue la defensa fuerte del idioma y su, diríamos, siempre pedido de transparentar cuando hubo problemas con el idioma, bueno, obviamente como muchas cosas que el radicalismo ha perdido, producto de estar en Cambiemos y de ser conducido por el PRO, lamentablemente no pudimos avanzar, y ahora, como vos muy bien dijiste, tuvo que aparecer en Infobae, tuvo que aparecer en La Nación, como para que otra vez este tema estuviera en la esfera pública, pero la realidad es que los bonaerenses que nos están escuchando y que tienen idioma, saben que esto ininterrumpidamente, en cuanto a las prestaciones de salud, el idioma ha estado mal en el gobierno anterior, pero se ha profundizado en este gobierno. Sí, lamentablemente, una vez más estamos en algo que hemos dicho muchas veces contigo, lo que más cambió en la provincia de Buenos Aires son los colores, las cosas ya no están pintadas de naranja, en esto hay mucho por hacer y mucho por decir, ahora puntualmente en esto, más allá de que si el radicalismo está en Cambiemos, si el PRO conduce o no conduce, yo lo que veo es una defección cívica importante en todo esto, porque creo que la mayor parte de los legisladores son de los pueblos, donde son mucho más visibles que acá en Mar del Plata, y casi me llama la atención de que no sientan el peso de la voz de su gente, o si la sienten la ignoran completamente, la verdad que no se puede comprender. Ayer Seguilán me dijo que el flujo de recursos de idioma es más que suficiente para que la obra social de la provincia de Buenos Aires de un servicio superior al de la mejor prepaga, porque me decía, entre otras cuestiones, que según el volumen de ingresos la tasa de uso es muy baja, o sea que hay una excedencia de recursos. Bueno, pero tal vez así que la gobernadora no solo públicamente lo ha dicho, sino también en el presupuesto ha pedido permanentemente autorizaciones para usar los excedentes de idioma para otras cosas. Pero además, porque se da una situación muy importante, lamentablemente importante, que es, como decía Raúl, es decir, el flujo de ingresos, como todos sabemos, de los trabajadores estatales, judiciales, docentes, ingresa al idioma obligatoriamente, y como el idioma ha burocratizado las prestaciones, es decir, le da vuelta a la gente con los beneficios a otorgar, como todo se demora, ¿no?, más de lo pensado, obviamente, entra plata todos los meses y una prestación que tuviera que estar respondida a los 30 días, si está a los 90, y además de todo, te dicen que no y que vuelven a iniciar el trámite y demás, evidentemente, flujo de dinero hay. Lo que pasa es que hay un mecanismo que es, diríamos, como de doble filo. Primero, especulativo, y segundo, a partir de tener recursos, se da el fenómeno de la corrupción. Es decir, cada vez que hablamos de idioma, en mi caso, que ha sido el autor del proyecto ya en dos oportunidades, se me llenan las redes sociales de gente que me cuenta experiencia. Y lamentablemente, todas las experiencias están ligadas a ineficiencia y corrupción. Sí, sí, sí. Y obviamente están muy enfarentadas, pero que se ve claramente, por ejemplo, a mí, yo tenía una vecina de Saavedra, ayer, antes de ayer, me decía que una prótesis que en su pueblo le salía 6.000 pesos, le dieron vuelta y se la hicieron ir a firmar a la plata desesperada ya por la prótesis. Le hicieron firmar un recibo por 21.000 pesos. Sí, bueno, pero esto pasa... ...que más el valor. Esto pasa todo el tiempo. La gente va y le dicen, bueno, no, sí, pero esa que le están diciendo es nacional, yo con esa no le garantizo, yo preferiría que usted... Y alguna vez es alemán, alguna vez es inglesa, es un cuentito... Pero además de eso, la gravedad es que ese proceso de corrupción está firmado, diríamos, por alguien dentro del idioma, por un auditor, por un director. Entonces, ahí es donde se genera fundamentalmente la complicidad para robar. Claro, si una prótesis valía 6.000 pesos y a una persona se la hicieron firmar y se la daban, si firmaba un recibo de 21.000 pesos o una factura de 21.000 pesos, lo quiere decir que 15.000 pesos en el medio alguien se quedó. El proveedor primero levantó el precio porque siempre sabe que tiene que pagar coimas, pero además un auditor o un director de idioma terminó firmando esa factura como que estaba bien, con lo cual el proceso además del médico o del proveedor de la prótesis también está alguien dentro de idioma que avala esta situación. No, no, sin duda, es toda una estructura literalmente mafiosa, sin ninguna... Y además termina financiando la política, ¿eh? Por eso nosotros decíamos que si la gobernadora no entiende que el idioma está financiando política y está perjudicando y degradando la salud de los gobernadores y por ende encubre los que hacen esto, están encubriendo delincuentes porque acá para mí es lo mismo un delincuente, un funcionario que ha cometido hechos de corrupción en los cuadernos diríamos de la corrupción o cuadernos de la obra pública como un funcionario del gobierno de Cambiemos porque acá estamos hablando de funcionarios del gobierno de Cambiemos que son parte de un esquema de corrupción idioma o del mantenimiento del esquema de corrupción idioma. Sí, sí. Bueno, acá me apunta alguien que conoce y dice esto en definitiva termina en el ministro de salud de la provincia, ¿no? Claro, y a ver, esto termina en algún lugar muy arriba entre comillas como decimos vulgarmente porque lo que se ha digamos este mecanismo se ha ido consolidando y avalando por el pase de las gestiones no nos olvidemos que el idioma si no me falla la memoria en esta gestión ya tiene tres presidentes o cuatro y nadie hizo absolutamente nada incluso algún presidente de idioma estaba ligado a alguna organización o alguna obra social privada que obviamente era claramente una contradicción con manejar la principal obra social pública de la provincia de Buenos Aires y la principal del país en realidad bueno Pablo como siempre gracias esperemos que haya alguna reacción nos haría muy bien a todos absolutamente muy amable por tu tiempo hasta luego bueno te cuento las cosas se cruzan de un lado y otro del Atlántico con la